¿Qué tal amigos? Bienvenidos a BeManía, yo soy David Flores, hace rato no hago tutoriales y he recibido muchas preguntas acerca de la plataforma OKEX les gustaría conocer mi opinión sobre esta plataforma, así que en este vídeo vamos a hacer un pequeño tutorial sobre los aspectos básicos de esta plataforma vamos a compararla también con otras plataformas en el mercado para ver qué tan buena es y finalmente les voy a mostrar una forma muy fácil de ganarse más de 10 dólares en Bitcoin así que no se despeguen porque va a ser muy útil este tutorial si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en BeManía ¡Comencemos! ¿Por qué usar OKEX? Número uno, porque es muy riesgoso que mantengas todo tu portafolio en una sola plataforma de esta manera vas a ser vulnerable frente a cualquier ataque de hacker o cualquier estafa entonces es importante que siempre diversifiques tu portafolio en plataformas de intercambio que confíes entonces así te vas a proteger frente a ese tipo digamos de situaciones que vemos que abundan a diario en el mercado cripto segundo, OKEX es un proyecto que no nació ayer su lanzamiento fue desde enero del 2014 como ves acá y pues incluso es mucho más antigua que plataformas como Binance o como BitMEX entonces esto le da ese respaldo que es un proyecto que ya se ha venido desarrollando durante mucho tiempo y esto obviamente muestra pues el tráfico y el volumen que tiene en la actualidad otro punto muy importante es que en términos de tarifas que eso lo vemos obviamente cuando analizamos si entramos o no en esas plataformas y las utilizamos pues realmente las tarifas de OKEX son muy competitivas ves que está en el número 3 porque prácticamente tiene niveles digamos porcentajes de tarifas tanto en Maker como Taker muy similares a lo que ofrece en la actualidad Binance y Huobi tercero, otro aspecto también muy importante es su volumen en las últimas 24 horas y acá está en el ranking de número de sexto ya que como ves pues tiene un volumen muy importante y eso pues es algo que también hay que analizar ya que pues de esta manera vas a ver que hay un tráfico considerable en donde realmente puedes hacer trading porque si es una plataforma muy pequeña con muy poco número de usuarios o muy poco volumen pues va a ser más complicado y puede ser más riesgoso cuando quieras digamos decidir sacar tu dinero otro aspecto importante es que si comparamos OKEX con digamos el mercado de derivados en este caso de futuros pues está en el número 1 vemos acá digamos que en términos de interés abierto en las últimas 24 horas pues realmente está liderando así como también digamos tiene un volumen muy importante en términos de lo que se ha estado moviendo en el mercado de futuros repito en las últimas 24 horas entonces claramente es una de las plataformas que está liderando este mercado en términos de derivados y de futuros aquí digamos posteriormente puedo incluso dejar toda esta información en la descripción de este video para que puedas hacer ese comparativo que te he estado mostrando para no hacerlo tan extenso ahora si entremos en materia de lo que es OKEX como tal para pues darte como una navegación mucho más sencilla si vamos digamos acá y vemos obviamente que lo tienes la plataforma en inglés pues es muy sencillo vas digamos a la parte que dice acá preferencias y luego vas a escoger acá la opción en español entonces vas acá al lenguaje y sencillamente lo pones en español y ves como de manera inmediata todo se vuelve en español entonces yo sé que de esta manera pues va a ser mucho más amigable y sencillo para todos ustedes entonces digamos acá en este banner superior vamos a ver la opción que dice comprar cripto aquí es para que tú de manera directa puedas comprar cripto a través digamos de fiat entonces con tu tarjeta de crédito pones la cantidad que quieres comprar y acá pues digamos la cantidad que vas a estar recibiendo sea de bitcoin, ethereum o incluso de tether entonces sencillamente acá escoges la moneda local si de tu país o la moneda con la que vas a hacer esa transacción con fiat y luego acá la criptomoneda que vas a comprar escoges acá si lo vas a hacer con mastercard o con visa y listo entonces como ves es muy sencillo y del mismo modo si quieres vender criptomonedas a ver entonces otro aspecto también importante es acá por ejemplo en los mercados te muestra, esto es más que todo como de gráficos en donde puedes ver como todos los mercados que existen en las criptomonedas te dan información adicional que si son infraestructuras de blockchain que si son descentralizadas en fin una cantidad de información adicional que puedas recibir pero realmente cuando quieres empezar a hacer trade lo haces acá entonces por ejemplo vas acá a este banner y acá en spot trading que es como el trading que comúnmente conocemos de hacer órdenes de compra y venta acá puedes escoger la opción básica o la opción avanzada la opción básica es digamos en cuanto al estilo digamos a lo que vas a ver es muy sencillo acá escoges la criptomoneda que quieres digamos transar acá está en el mercado de tether como tal pero acá puedes escoger por ejemplo si lo quieres en el dólar digital en otro dólar coin o acá puedes escogerlo por ejemplo si quieres hacer la transacción con bitcoin luego pues obviamente acá escoges la criptomoneda que deseas hacer esa compra o esa venta y acá pues obviamente como cualquier otra plataforma escoges el tipo de trade que quieres hacer si es de límite bueno de orden de activación en fin si digamos dentro de esas traducciones de pronto se te enredas un poquito pues puedes otra vez volver a la opción de inglés y ahí pues puedes escoger para que no te enredes tanto pero sencillo obviamente pones el precio si es digamos una opción límite que quieres poner un precio determinado que quieres comprar la cantidad y bueno acá obviamente te va a salir el total equivalente en bitcoin y lo mismo sucede con la opción de vender ahora si quieres verlo como una opción avanzada pues te va a mostrar como más esos gráficos así como tipo trading view en el que vas a poder hacer incluso análisis técnico de cómo está obviamente en estos momentos el mercado o puedes ir para atrás y ver toda la tendencia resistencia soporte en fin ustedes saben a lo que me refiero acá pues puedes ver toda la información de las transacciones tanto de compras como de ventas y de esta manera pues tomar una mejor decisión de entrada o de salida acá lo mismo escoges qué tipo de orden quieres el precio la cantidad y acá va a salir el equivalente de la moneda que estás haciendo esa transacción entonces como ven es realmente muy sencillo digamos que es muy familiar a otro tipo de plataformas y por eso pues eso se facilita bastante luego pues puedes hacer por ejemplo transacciones de márgenes es decir puedes por ejemplo también y es lo mismo la opción de básica o la opción avanzada entonces aquí por ejemplo si quieres hacer órdenes en long órdenes en largo es decir de compra o incluso también puedes hacer órdenes de short de venta entonces aquí es cuando tú le apuestas a que por ejemplo el bitcoin va a caer o que alguna criptomoneda específica va a caer entonces por ejemplo si vamos a Tether entonces en Tether puedo apostar acá que el bitcoin va a caer a un cierto modo y de esta manera pues obviamente puedo hacer toda la transacción entonces yo pienso que va a caer digamos a este punto cuántos que yo voy a hacer mi orden de márgenes y pues ya luego obviamente va a ser el equivalente y ahí dejas esa orden entonces como ven es realmente muy sencillo acá incluso puedes poner el apalancamiento acá te da ese nivel hasta de 5x pero entonces te da también digamos la opción de hacerlo en avanzada y aquí en el modo avanzado lo mismo como lo vimos con el spot trading pues puedes obviamente hacer un mejor análisis luego también tenemos digamos opciones tanto de futuros como de derivados o de opciones de la misma manera también hay digamos opciones de intercambios descentralizados es decir donde tú puedes comprar con personas directas en estos mercados descentralizados y también puedes hacer obviamente intercambios de perpetuos o bueno no sé cómo sería la traducción de permanentes también en básico y avanzado entonces como ves hay una cantidad de opciones para hacer trading que una plataforma digamos en un solo lugar lo puedes realizar en la parte de finanzas también algo algo muy interesante me pareció que yo sé que a ustedes les puede parecer muy útil es la opción de ganar o de earn entonces acá como les he mostrado por ejemplo en plataformas como tipo Coinbase Earn o como BlockFi o como Celsius puedes sencillamente digamos depositar tus criptomonedas y ganar un interés simplemente depositándolas ahí sobre un tiempo determinado entonces por ejemplo acá lo que tú haces es escoger qué criptomoneda digamos previamente para que veas cuánto puede por ejemplo si lo dejamos como Tether pues acá te aparece cuánto estarías ganando en 7 días en 30 días en 60 días pero por ejemplo si quisiéramos no sé tú tienes ADA y no estás ganando ningún interés en donde la tienes pues sencillamente la escogemos y acá te sale cuánto estarías ganando y ten mucho cuidado porque acá te está diciendo cuánto estarías ganando en interés anual entonces obviamente esto es flexible porque dependiendo de cómo se esté moviendo el mercado pues la tasa de interés va cambiando pero pues puedes por ejemplo ver luego Bitcoin Cash bueno una cantidad de criptomonedas incluso el Bitcoin que acá te sale cuánto estarías ganando entonces también es una opción adicional en la que puedes ganar sencillamente manteniendo depositadas tus criptomonedas en OKEX y bueno en Academia pues obviamente hay mucha información didáctica y educacional sobre todo para esas personas que están apenas arrancando tanto en el mercado de Blockchain como también del trading y de esta manera pues obviamente digamos con tutoriales ver cómo funciona en sí toda esta plataforma pero también cómo potencializar aún más sus trades en futuros en swaps de perpetuos que veníamos hablando o en opciones o derivados entonces acá hay una cantidad de información como ves tanto de tutoriales de la plataforma en sí como de ideas de trading como de también de Blockchain cómo funciona todo esto y esto te va a permitir como te digo pues finalmente fortalecer esas decisiones que vas a tomar cuando estés ya en digamos en vivo en caliente tomando digamos haciendo el trading que quieres realizar muy bien pero la parte más interesante que yo sé que muchos están esperando es cómo puedo ganarme más de 10 dólares en Bitcoin con OKEX muy sencillo lo primero que debes hacer es obviamente crear una cuenta con ellos y tienes que pasar un proceso de verificación hay tres modos digamos tres niveles de verificación en OKEX en el nivel 1 pues es muy básico tu nombre creo que te piden también bueno como tu país en fin una información muy básica y ya en el segundo lo que tienes es que pasar digamos tienes que poner una copia de tu pasaporte y que el nombre que pusiste en el nivel 1 en tu información básica realmente concuerda con el pasaporte de esta manera ya estás superada la verificación en nivel número 2 cuando ya estás en la verificación número 2 ahí sí realmente te recomiendo que vayas entonces acá a donde dice más y vas a referencia o si lo tienes en inglés en referral y le das clic ahí y entonces acá te va a aparecer el link de referido entonces por ejemplo si no lo has todavía hecho pues tienes que obviamente poner tu correo y hacer esto que te comenté para que puedas obtener este link de referido entonces ya cuando lo tengas sencillamente le das copiar enlace y se lo envías a todos tus amigos o familiares para que entonces ellos a través de tu enlace pues van a crear la cuenta van a hacer una compra acá en donde dice comprar cripto tienen que comprar al menos 100 dólares digamos desde fiat sí con la tarjeta de crédito desde fiat comprar cualquier cripto sí de las que están acá disponibles y como les digo apenas comprando 100 dólares o más ya entonces obviamente tú y tu referido van a ganar 10 dólares en bitcoin entonces como ven es realmente muy sencillo muy práctico de aplicar porque yo sé que muchas personas están buscando la manera de cómo hacerlo y la facilidad es que OKEX te permite desde fiat comprar directamente criptomonedas y la otra opción que tienes para ganar y esta creo que es la que en estos momentos está más emocionante para que ustedes no se lo pierdan es que tienen una campaña que está funcionando por estos días ya quedan sencillamente 6 días y cómo participar muy sencillo en la medida en que hagas más volúmenes de trading pues vas a tener más opciones de ganar y también si digamos haces todo este proceso que les voy a decir rápidamente porque eso va como en un orden entonces lo que deben hacer es muy sencillo registrarse como les venía comentando en la página segundo hacer el proceso de verificación que tiene que pasar el nivel 2 que les mencioné tercero hacer trades con estas criptomonedas que ves acá entonces está Bitcoin Ethereum Litecoin las más conocidas y cada trade tiene que ser con un valor mínimo de 15 dólares entonces y los mercados que están digamos disponibles dentro de esta campaña dentro de este concurso son el spot trading y también el de márgenes entonces si ustedes digamos hacen transacciones con cualquiera de estos dos mercados el spot trading y las operaciones de margen pues ahí ya están concursando entonces en la medida en que hagan más van a poder ganar entonces por ejemplo si hacen volúmenes de 300 dólares podrían ganarse 15 dólares por esas digamos por sencillamente estar haciendo trading si por ejemplo hacen hasta 50 pues podrían ganarse 3 dólares hay un pozo acumulado de 5 mil dólares y esto no significa que simplemente vas a ganar esto es decir en la medida en que hagas más trading pues obviamente vas a poder ganar más entonces mi recomendación es que vayan de inmediato en la descripción de digamos de este video van a contar mi enlace de referidos y pues de esta manera pues de entrada si compras digamos desde Fiat compras 100 dólares en cripto tanto tú como yo vamos a recibir 10 dólares de antemano pues les agradezco a todos ustedes pero luego lo que les recomiendo es que se registren y que comiencen a hacer todas estas transacciones si ya lo vienen digamos haciendo en otras plataformas para que de esta manera pues puedan aprovechar esta promoción que va a estar disponible hasta el 8 de agosto así que quedan solo 6 días para que puedas aprovechar de esta promoción así que no se lo pierdan porque realmente pues puede ser una oportunidad para que ganes algo de Bitcoin sencillamente haciendo trading que es lo que tal vez regularmente estás haciendo con otras plataformas en conclusión OKEX me pareció realmente me sorprendió una plataforma muy interesante en términos del recorrido que lleva comparándolo con otras plataformas realmente tiene tarifas muy competitivas y también tiene muchas herramientas dentro de un solo lugar que regularmente nosotros los traders utilizamos y finalmente me pareció pues muy interesante esa opción de poder ganar criptomonedas con un interés sencillamente depositándolo manteniéndolo ahí porque pues sabemos que no todas las plataformas ofrecen esa opción y también que te permite pues obviamente ganarte 10 dólares tanto tú como tu referido sencillamente pues comprando 100 dólares en criptomonedas y obviamente aprovechando este tipo de campañas y de promociones que hace OKEX para sus usuarios muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles acerca de OKEX espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan acerca de esta plataforma hasta ahora la conocen o ya la han venido utilizando regularmente como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y bemanía y antes de despedirme también les quiero agradecer a todas las personas que utilicen mi enlace de referido para que de esta manera pues puedan continuar apoyando mi canal muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.